Fernando, ¿cómo te va? Estamos con Fernando Yarzo, el responsable del futsal de Boca. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Gustavo. Hola, Héctor. Buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. ¿Cómo anda el futsal de Boca? Que siempre fue un futsal destacado en los últimos años, más allá que como en cualquier deporte, algunos de los muchachos se nos van, ¿no? Sí, no, por suerte muy bien en ambas ramas, tanto el femenino como el masculino. Venimos ahí arriba en la tabla y bueno, comenzando el semestre, el segundo que siempre es el más importante, donde se define todo. Pero por suerte venimos trabajando muy bien. Contanos un poco, contanos cómo es el tema del futsal. Contanos la regla, la cantidad de jugadores, para aquellos que no lo conocen, para aquellos que todavía no lo vieron. Bueno, para aquellos que no saben de futsal, bueno, son 14 jugadores que se inscriben en la planilla, entran 5 en cancha, se juegan dos tiempos de 20 minutos a verlos parados. Cada vez que sale la pelota se detiene el tiempo, los cambios son ilimitados, un jugador sale y vuelve a entrar todas las veces que lo requiera. Eso por ahí son las reglas más básicas que tiene. Y es que cuando te va mal, es arquero, como cuando yo jugaba la pelota, no sé si la redonda, pero bueno, el arquero pasa a ser, como decíamos nosotros, arquero volante. O sea, no solo ataja, sino que puede hacer goles y atacar, ¿no? Claro, la mayoría de los equipos trabaja cuando está perdiendo, trabaja lo que es arquero-jugador, donde un jugador de campo se pone la camiseta de arquero y ataca al equipo con 5 jugadores contra 4. Te puede salir bien, puedes hacer el gol o te puede salir mal que te va en contra, pero incluso ahora hasta se está utilizando, equipos que van ganando, utilizan el arquero-jugador para tener la pelota y que vayan pasando los segundos también. O sea, cada vez va cambiando, pero se utiliza mucho, es un recurso muy utilizado en el arquero-jugador, como bien decía, Héctor. El tiempo es tiempo neto, o sea, ¿se juegan los minutos que corresponden? ¿Se para el reloj ante la salida o infracciones? Tal cual. Generalmente los partidos, ya con el tiempo, con el entretiempo, y bueno, se puede pedir un minuto por tiempo cada equipo. Generalmente los partidos duran una hora y media y una hora cuarenta, más o menos. Ah, es el tiempo de cobertar. Es el tiempo de cobertar. Son 20 minutos por tiempo, pero se para cada vez que sale la pelota. Y contanos cómo es, qué equipos hay, si hay primera, segunda, ¿cómo se puede? Bueno, en el Bajurino tenemos de la A a la D, y hay una especie de E, que es una liguilla donde juegan todos los equipos que quieren ingresar al torneo. Bueno, ahora, por lo que sabemos, hay más o menos treinta equipos que quieren ingresar al AFA, y se hace un torneo entre esos treinta, los primeros cuatro arrancan en la D. Pero bueno, tenemos la D, la C, la B y la A. Los equipos de cancha grande, por así decirlo, los clubes están todos. O sea, está San Lorenzo, está Independiente, está Rashi. Bueno, los primos están en la B, lamentablemente hace tres años no pueden ascender nuevamente. Pero están atentados. Los primos no tengo, quiero aclarar que son primos de Fernando. Yo no tengo familiares, estoy solo de Boca. Está bien, nos perdemos del Superclásico. La verdad que sería lindo, pero bueno, también está lindo verlos ahí, igual no es nada malo. Igual hay equipos públicos como Pinocho, ¿no? Pinocho también, Pinocho fue el equipo, en su momento fue el equipo que dominó la disciplina. Tiene quince títulos de liga local, pero bueno, ya hace varios años que no ha vuelto. Ya la mayoría de su época de verdad, la mayoría ya son jugadores que se han retirado. Y bueno, por ahí el recambio no fue tan ganador como en su momento. Pero sí, Pinocho está en primera y no te digo que pelea el torneo, pero siempre está ahí entre los ocho o siete equipos. Ahora, respecto a esto que decide Pinocho, te hago una pregunta. ¿Los jugadores son jugadores jóvenes que pasan al fútbol profesional, al fútbol oficial, digamos? ¿O son jugadores del fútbol que van hacia el futsal? ¿O directamente jugadores que son de futsal solo? Históricamente, históricamente el deporte se nutrió de futbolistas que no llegaron a primera y se dedicaron al futsal por no haber tenido la chance de poder jugar al fútbol. En los últimos años hay esto que es nuevo, que ya hay gente que desde chico se dedica al futsal y ya tiene como objetivo debutar en primera de un club de futsal. Esto antes nunca pasaba, ahora ya está empezando a pasar. Es una disciplina que es profesional en muchos países, en nuestro país aún no, pero bueno, hay chicos que tienen como objetivo jugar futsal toda su vida que antes no pasaba. Sí, es un deporte. Basile no al futsal de Boca. ¿Cómo? Volvió Basile al futsal de Boca. Volvió Basile ya a su tercera etapa, Basile campeón del mundo, y también vino por primera vez al club Titi Borrutto, Cristian Borrutto, que es un jugador muy importante. Mirá, te diría, para por el que no lo conoce, está entre los dos o tres mejores jugadores de la historia del deporte a nivel nacional. Siempre fue de los mejores del mundo. Vuelve después de 14 años en Italia, ha estado también en España, en Inter Movistar. Es un jugador, la verdad, que jerarquiza mucho a la liga local, y bueno, por suerte lo podemos tener entre nosotros. Y te iba a preguntar precisamente... Quique Vaporaki, ¿no? Quique Vaporaki me dijo, yo soy de Tierra del Fuego, aquí a Quique. Ah, vos también, soy de Tierra del Fuego. Y también tenemos al goleador de Tierra del Fuego. Pablo Vidal, sí, Pablo Vidal es ríos grande como yo, Quique se usó ahí. Lo que me dijo Quique es que un año más quiere estar en Italia, así que bueno, él sabe que tiene las puertas abiertas para volver a Boca cuando quiera. La pregunta que te iba a hacer es precisamente esa. En otro lado es profesional, con lo cual algunos jugadores se van afuera porque, digamos, hacen un futuro con eso, me imagino, ¿no? Claro, sí, la mayoría de los jugadores buenos se van afuera, que es profesional, que pueden vivir de esto. Acá nuestro país es amateur, tenemos únicamente becas deportivas por ahí para los chicos, pero la verdad que el cambio importante y el crecimiento a nivel personal lo hacen en Europa, donde es profesional y pueden llegar a vivir de esto. Bueno, pero bueno, será cuestión de trabajo ahí con AFA, con años, de ver cómo llegar a la profesionalización del deporte, que es un sueño. La pregunta es, ¿qué edad promedio tenés en el equipo de fútbol de varones? Promedio de edad tenemos más o menos 26 años, 26, 27 años. Lo que sí fue, bueno, tuvimos muchas lesiones este año y eso ha hecho que muchos chicos de la reserva estén jugando muchos minutos y la verdad que responden muy bien. Muy bien, la verdad que es muy buen trabajo de las inferiores de Boca. Y eso te iba a preguntar, las inferiores de Boca, ¿cómo se forman, digamos? ¿Es fútbol recreativo o definitivamente ya la disciplina se consolidó y por lo tanto son jugadores de distintas categorías de lo que sería la primera? No, ellos ya compiten todo el año en torneos, arrancan desde la octava, de octava, séptima, sexta, sexta, quinta, cuarta y tercera. La tercera sería la reserva. Pero sí, ya tienen sus respectivos torneos con los mismos equipos con los que uno se cruza en primera. Ejemplo, yo este fin de semana juego contra Racing, por ejemplo. La tercera, la octava, juegan también contra Racing. El torneo se hace de esa manera y ellos también tienen los play-offs a fin de año. Igual que la primera, la profesional. Tal cual, sí, sí, igual, igual. ¿Y qué puedes decirnos, Fernando, del futsal femenino de Boca? Futsal femenino de Boca, la verdad que muy bien. Como saben, esta es una disciplina que en el 2014 no estaba más. Bueno, Martín Mendiguren tomó la decisión de que vuelva a estar, como todos los deportes que no tenían rama femenina. Y la verdad que, bueno, compitiendo, están segundas cómodas, por así decirlo. Creo que le sacan seis puntos al tercero. Y, bueno, ahora ya arranca la segunda rueda. Ya jugaron la primera rueda contra todos. Ahora se invierten las localías. Y, bueno, a fin de año, el primero, hay play-offs. De primero contra octavo, segundo contra séptimo, tercero contra sexto. Son dos ascensos. Pero la verdad que, por cómo vienen jugando, todo parece indicar como que vamos a estar en la pelea y vamos a poder volver a primera. Bien. O sea que está el deporte, digamos, se ha consolidado una disciplina deportiva, que es el futsal. Como futsal, no como una cosa menor, sino como disciplina propia, vemos que internacionalmente se ha profesionalizado y va camino a eso, me imagino, en la Argentina también. Sí, y bueno, y acá ahora nosotros tenemos lo más importante del año en la rama masculina, que es, bueno, la definición del torneo. Ahora en agosto tenemos la Copa de Oro, que se hizo una copia de lo que es la Copa España, donde los ocho mejores equipos de la primera rueda se enfrentan en formato play-off a un partido. Es un torneo que dura una semana y se juega al interior del país. Ahora todo parece indicar que va a ser en Mar del Plata, del 8 al 14 de agosto. Así que nos iremos para allá. Y después en septiembre, a fines de septiembre, a partir del 24, lo más importante para Boca, que es la Copa Libertadores. Es la misma Copa Libertadores de fútbol, o sea, la organiza con Mebol, Vices, todo igual, solo que se disputa en una sola sede durante ocho o nueve días y esta vez se va a hacer acá en Buenos Aires. Va a jugar Boca, San Lorenzo y Barracas por Argentina. Así que, bueno, ahí vamos a hacer una linda movida. Espero que puedan todos venir a alentarnos en un torneo tan importante. ¿En qué estadio se va a jugar? En el Malvinas, Argentina, que se inauguró el fin de... Se reinauguró el fin de semana, es el Estadio Argentino Juniors. Sí. La verdad que muy lindo para 5.000 personas, un microestadio que quedó hermoso. Así que va a ser un lindo escenario acá en el barrio de Paternal. Bueno, vemos que entonces el FUSAL está creciendo también. Es una actividad, una disciplina que crece, ¿no? Es una disciplina que crece, sí, tal cual. Bueno. Bueno, Fernando, te agradecemos mucho que hayas participado. Nosotros queremos darle difusión a estos deportes en Boca, que hoy nuevamente han tomado, en este caso, los deportes amateurs de la mano de Mendiguren, han tomado otro protagonismo, digamos, ¿no? Tal cual, sí. Como ustedes verán, los deportes amateurs cada vez están creciendo más. Es una muy buena gestión la que se está haciendo y que permite que Boca compita en todas las disciplinas. Siempre está en las finales, siempre logre títulos. Vemos los lugares donde tiene que estar Boca, ¿no? Así que, bueno, cuando quieran, los espero también. Los esperamos para que puedan venir a vernos al Quinquela. Bueno, vamos a ir a deuda. Estamos en deuda y vamos a pasar por tu restaurante también. Ah, bueno, eso cuando quieran. También vamos a pasar por el restaurante, así que nos vamos a encontrar con Fernando así. Bueno. No, no, si podemos ir a comer, seguro. Queda certita de la Boca, ¿eh? 15 cuadras, 18 cuadras, estamos ahí nomás. En la calle Carlos Calvo está, ¿no? Carlos Calvo casi defensa, sí. Sí, Carlos Calvo casi defensa. Por los deportistas que somos nosotros, me parece que pasamos primero por el restaurante, ¿eh? Sí, sí, vamos a pasar. Son bienvenidos donde quieran, ustedes saben. Te agradecemos mucho. Saludos a Fernando y a la Concepción de Boca. Bueno, saludos a Chelo, bueno, a Martín, también que hizo el contacto para que pueda contarles un poco de la disciplina. Y bueno, siempre un gusto hablar con ustedes y, bueno, que Hinchas de Boca sepa lo que se está haciendo en esta disciplina. A tu disposición, un abrazo. Chao, muchas gracias, abrazo grande. Bueno, pasó Fernando Ollarzo, que es el... Lo único que nos faltaba es cada vez más disciplinas y además incorporamos al restaurante, esto es lo mejor de todo. Sí, sí, sí. No solo disciplina, sino restaurante para nosotros. No solo disciplina. Gracias.